Ah, 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 hoy, ah, 27, 27, oye algo, pal. Chocando pila de cuero, el tagama por el sonido. Me quité de los robos, tú no ves que estoy tranquilo. Tú estás todo, tú estás desquilo. Tú subes notación, hay que decirlo. Si tú no y yo falsea, le entramos tiro. Me crié en la calle, casi esto yo lo combino. Cuando el mono está muy alto, mándanos la par de fino. Mucha idiota valentino. Ella es una perra, mira que se vino. Cuenta de parla, escucha este sonido. Oye, esto para. Ella es una mala, mira cómo mueve el culo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo. Vuelve a bajar desde y ven que trajo una caja de tiro. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo. Vuelve a bajar desde y ven que trajo una caja de tiro. Tu tato, 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 tu tato. Cuando la ponga en 4 a cardio y VE, yo me retiro. Tu tato, tu tato, tu tato, tu tato, tu tato, tu retiro. Tu tato, 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 tu gato. Tu me incentivo, me la llevo en el Jatta palomino. Se desesplorí y me lo venía mamando en el camino. Yo le eché pa' hablar a los panty y valentinos, le alimentí y gritaba, maldito perro, cuando se vino. Que ella eca, chingando, se morde los labios. Se lo meto entero y pone cara de que está llorando A las tres de madrugas me está testeando Que a las cuatro ya estamos entre tu casa bellaqueando Nos estamos enojando Vamos a ver que encaraba a mi hija puta chingando Con encima de este bicho ese toto y no tapeche Porque te voy a dejar el corazón roto Es una mala, mira como mueve el culo Tú estás todo, tú estás todo, tú estás de kilo Tú estás todo, tú estás todo, tú estás de kilo Tú estás todo, tú estás de kilo Will me bajan de ti, ven que trajo una caja de tiro Tú estás todo, tú estás todo, tú estás de kilo Tú estás todo, tú estás todo, tú estás de kilo Tú estás todo, tú estás de kilo Will me bajan de ti, ven que trajo una caja de tiro Tú estás todo, tú estás de kilo 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 Cuando la ponga en cuadro a Caldiví yo me retiro Tú estás todo, tú estás de kilo 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 Cuando la ponga en cuadro a Caldiví yo me retiro Tú estás todo, tú estás de kilo Me drogo sola cuando yo termino Me la sube porque siempre andas con una caja de tiro Cuando tú me reparas, cuero sucio, me retiro En la 37 con la gropeta y el chucky mío Me da pena, la dulce da blanco y esta era Lo que vale mi perrito, cien diez veces tu cadena Las personas ni me miran, en las redes se aceleran Ninguna salen conmigo, besa tierra, pasadona Es tu papá que no te choco, tu mamá me le guía Yo me la hago el loco, ella sabe que quiere romper Te se toto, la molla y me pone loco La tucica si me saca lo moco, tengo un mono Estoy en alto, busco el choco, las pecos son pa' bajarla Se muerde la boca, me mira la cara Una maniática para encuera en la sala Vengo un peine con más bala, tu amiga vino Tuve que chocarla, yo no quería, ella se puso mala Estoy loco que tú me topes, que te guarda bala Tu mujer bing bing, a ella le gusta, le encanta la casa del sing A tu coro le hizo un motín, lo cortamos tú Y le quitamos el ring, bling, cero cruza No te quiero en Cripto King, 30 a 30 Ella es una mala, mira como mueve el culo Tu tato, y tu tato, tu te deshilo Tu tato, y tu tato, tu te deshilo Tu tato, y tu tato, tu te deshilo Vuelve bajando este y ven que trajo una caja de tiro Tu tato, y tu tato, tu te deshilo Tu tato, y tu tato, tu te deshilo Tu tato, y tu tato, tu te deshilo Vuelve bajando este y ven que trajo una caja de tiro Tu tato, tu tato, tu te deshilo Tu tato, tu te deshilo Tu tato, tu tato, tu te deshilo Tu tato, tu te deshilo Cuando la ponga el cuadro a Caldibi, yo me retiro Tuta to', tú estás desquilo, tuta to', tú estás desquilo Tuta to', tú estás desquilo, tuta to', tú estás desquilo Cuando la ponga el cuadro a Caldibi, yo me retiro Leo, y hasta estoy hasta del kilo Usufrido, me dejaron solo I de mente, 12-12, quiero un malo Usufrido, estimo dañao, me dejaron solo La parada de ahora, modo cabro, los chukinones de la nena 30-30 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!